Ya estamos a full, ya estamos en la etapa finales, tocando y acomodando el grupo de baile a lo que quiere presentar San Banda este año con música, que sí, sabemos, somos una agrupación musical, ¿no? Bueno, ¿y los ensayos ahí? Sí, sí, bien, bien, estamos en el barrio Laguna Seca, en la plaza San Pantaleón, a partir de las 21 horas, hasta que nos cansemos. O nos digan, vayan a su casa, chicos, porque ya están. ¿A qué hora cae el ensayo, Cristian, por ejemplo? ¿Sos de llegar temprano? Depende, depende del calor, depende de las cosas que hay que hacer, y por ahí quizás, no digo que no, pero por ahí lo mío es más sencillo, como yo voy adelante y soy del estandarte, quizás yo no estoy tan acoplado como las chicas, que realmente ellas sí son el fuerte de lo que sería la coreografía de la pasada de una agrupación. ¿Y practicas con el estandarte o agarras un escurridor ahí? He agarrado escurridor, he agarrado, generalmente también se agarra estandarte anteriores, pero hay algo más liviano, no tan pesado como para disfrutar más. En realidad mi función es ponerle onda a las chicas y también, viste, que se siente más lo que sería la calzada cuando estamos todos. Cada uno cumple su función, quizás yo por ahí no tanto coreográficamente, pero sí quizás por ahí poniéndole onda a las chicas, que si yo voy para atrás, voy para adelante. Bueno, este año tenés que interactuar con Selene Bublitz. Sí, 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 creo que ya es como el tercer año, con el tema de la pandemia se nos mezcló todo, ya no sabemos si va a dos o tres años. Sí, otra vez me tocó con Selene, abrimos los dos. Ah, Selene es genial, es muy buena, muy buena compañera, una chica muy, muy linda, muy sencilla, muy compañera y nada, yo creo que vamos bien en la, un buen dúo como para tener una responsabilidad tan importante que es abrir una agrupación. Bueno, Cristian, recién nos decías, bueno, vos de profesión de actividad, enfermero. Sí, soy enfermero, soy peluquero, en este momento estoy, hacía la residencia en el hospital Perrando del Chaco y en este momento estoy terminando una licenciatura y eso, pero trabajé ahí, trabajaba ahí, sí. Mirá vos, ¿eh? ¿Y el traje cómo viene, Cristian? Y el traje ahí está como, veníamos hablando hace un rato del traje, viste que siempre a último momento siempre hay cosas que cambiar, ¿Te lo haces vos? Sí, en parte sí, en parte me ayudan, siempre viste que tenemos algún, el comparsero siempre tiene amigos comparseros que siempre te van tirando onda por ahí, conoce a alguien que sabe más del tema y quizás te va dando tips que están copados. Claro. Como yo siempre digo, siempre, todos los años se aprende, se aprende algo nuevo. Bueno, y decías también peluquero, coafer sería, o barbero. No, 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 peluquería, supera, no te trabajo con damas. Bien. Y eso, ¿dónde tenés el local? Trabajo, sí, en particular o trabajo con un amigo. Freelance, independiente. Claro. Te llaman, vas por WhatsApp ahora y te vas a domicilio. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿y tenés mucho trabajo con eso? Sí, porque aparte venimos de una, de recepciones y todo eso, donde había mucho movimiento y aunque no creas, la gente se sigue casando, por suerte, para nosotros, que es trabajo y para mucha gente, la gente se sigue casando y divorciando también, que se peinan y se maquillan. También. Festeja. Se vuelven a peinar y se vuelven. Se vuelven. Y después. Bueno, sí. Te quiero hacer una pregunta. A ver, vos como integrante de Zambanda, ¿qué crees que le falta a Zambanda para este año salir en primer lugar? Es una pregunta bastante difícil, yo creo que, 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 tu visión como, porque siempre los últimos años se viene ahí, viste, Zamba, Imperio, Zamba, Imperio, para que gane Zambanda, o que te gustaría a vos. Sí, yo siempre lo veo a Zambanda muy completo, muy completo en equipo, en música, en grupo de baile, grupo de, la escuela de zamba, por decirlo así, de la ocupación, nosotros, no sabría decirte qué, qué, qué le falta, porque, lo da todo. Yo creo que la comparsa siempre trata de llegar al lugar de donde se pueda. Hace poco hablábamos de un grupo que hay de todos los pasistas, que independientemente del lugar, lo que me parece que nos da ganas y fuerza para seguir, más allá de que no tengamos ese famoso primer puesto, es el reconocimiento de la gente. Totalmente. Que siempre, 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 incluso, no solo, hablo de la gente de, de que va a mirar, y también el reconocimiento de, de, de otros comparseros, o de otras comparsas, incluso de otras agrupaciones que siempre nos ponderan. Yo creo que Zambanda siempre está al nivel de lo que es, de lo que representa el carnaval correntino y la responsabilidad y la altura que hay que tener como para estar en, 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 en semejante lugar, en semejante evento. Bueno, a ver, te reformulo la pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Crees que siempre se discute, discuten Imperio y Zamba Total, el primer lugar? ¿Crees que está bien que, y esto casi históricamente, que está bien que ellos estén, parecería como un pasito arriba que el resto? Yo creo que se lo ganaron a su lugar. Yo creo que, que, que cada, yo creo que cada agrupación tiene el lugar que, que, que se va ganando. Y el secreto o la onda, me parece que está en que todos los años te sigas superando. No es que porque saliste tercero, el año que viene vos vas a entrar siendo tercero o queriendo salir cuarto. Siempre la idea es salir primero y ponerle, sobre todo, la onda que se necesita para estar ahí. Es muy difícil, son agrupaciones muy complejas y es muy difícil hacerles sombra. Pero yo creo que, que, que Zambanda está al nivel de, de cualquier agrupación. Que trabaja para eso. Ese es el objetivo. Está bueno que pienses así porque también hay que ponerse en el lugar de la gente de Zambanda. Que por ahí no se le da y siguen laburando para salir primero. Digamos, tienen un buen diseñador, tienen una buena batería, un buen tema Zambacadabra. Este, siempre salen muy bien, por supuesto, que si la pregunta es nomás, ¿qué siente uno como comparsero? Decir, pucha, ¿por qué no se nos da, viste? ¿Qué podemos poner para, para ganar ese primer lugar? Que está bueno también que no sea siempre, viste, el único objetivo. Porque, como decís vos, salen a divertirse, salen muy bien. Están a la altura del Carnaval de Corrientes. Está bueno eso también. Sobre todo que no es una, una tarea sencilla. Ni para la gente que va, ni para los, perdón, para los, el equipo, que es el que arma la parte de la, la organización. Sino también para el, para los, los que vamos y participamos y nos ponemos la remera de Zambanda y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer con la remera que tenemos. ¿Vos sos muy de la camiseta? Yo soy de la camiseta de la, de la comparsa que estoy, sí, obvio. Para eso entra ahí, si no entra. Más que de las camisetas, soy muy agradecido del, del lugar que te dan. Aunque no parezca, el, el lugar de Porta Estandarte es un lugar que es bastante requerido. Entonces me parece, me parece que, que la hay que tomar con mucha responsabilidad y también hay que ser muy agradecido porque son la gente que, que los directivos, los que te dan el lugar y apuestan a vos un año más a seguir para, para que la comparsa se lujan. Totalmente, ¿eh? Eh, bueno, mensajes 3794-855-5602. Eh, el horario de entradas de las comparsas viernes y sábado todavía no salió, gracias. No, todavía no salió. Suponemos que mañana, a más tardar el miércoles, ya van a salir. ¿Sos de prestarle atención precisamente al orden de ingreso? ¿Te preparás de una manera, si es más temprano o más tarde? Eh, no. Eh, siempre se entra con las mismas ganas, con las mismas pilas, porque la realidad es que tanto el que va temprano, el que va tarde, el que va a cualquier hora, a cualquier horario, paga su entrada igual y me parece que tiene que ver lo mismo el que va a las 10 o el que se queda hasta el último momento. ¿Cómo es desfilar le ha tocado a ustedes? Y es una de las cosas que Romina Montiel siempre se ha explicado. Primero. Y sobre todo nosotros con Celente que vamos primero, ¿me imaginaste? Primero de primero. ¿Qué dicen? Cortá la cinta. Desfilamos para los técnicos, digamos, para el personal de... Hay gente, pero poquita, quiero decir, a eso me refiero. ¿Cómo encuentran ustedes, obviamente, que ponen lo mejor siempre? Eso está fuera de discusión, pero les gustaría, fíjense también, nosotros merecemos, no siempre que nos toque a nosotros, digamos, que sea agitativo esto, ¿no? Sí, viste que ese es como un problema histórico y está desde que yo entro de costaestandarte, digamos, el tema de los horarios. El tema de los horarios es fundamental para cualquier evento. Mirá, ayer escuchaba uno que era un chamame cero que estaba indignado porque le pusieron a las 3 de la madrugada. Y obviamente que no es lo mismo, no es lo mismo, mostrar un horario pico, 1, 12, donde la gente no está cansada, donde la gente está más pila, el cosóramo está lleno, que entra a las 10 de la mañana, donde la gente ni siquiera salió de trabajar a veces. No es porque no quiere ir a ver San Bandana, sino porque no hay... Ese horario también es un horario de embotellamiento. Y este año va a ser más embotellamiento todavía. ¿Puedo decir eso? ¿Sí? Porque el acceso al aeropuerto hay que pegar todo a la vuelta para ir. Sí, es bastante complicado. Es complicado. Es complicado. Sí. Uno de nuestros grandes problemas es el acceso, tanto para el compasero como para el turista que viene y se tiene que clavar esas filas que son interminables. Y la idea es que para mí el curso es algo que da como para ir una, dos, tres veces, y una sola vez y está ahí. Sí. Me parece que da para eso, porque el que sabe de corzo o la gente que viene de afuera tiene ganas de volver ahí, pero estas cosas yo creo que no nos suman. ¿Quién va a querer ir a hacer tres horas por ahí, tres horas para venir a todo el corzo? Sí. Yo quiero saber otra cosa, Cristian. ¿Cómo vivís vos el carnaval? ¿A qué hora te vas ahí? Si te llevas tus silletas, si vas a mirar todas las comparsas, si solamente vas al paso de tu comparsa. ¿Cómo vive Cristian el carnaval? A ver, Cristian lo vive como, para mí es como una especie de estilo de vida y un clásico. Nada se puede hacer en febrero más que carnaval. No hay vacaciones, no hay otra cosa más que corzo. ¿Por qué? Porque no solo porque entro yo, sino porque entra gente que yo quiero y la mayoría de... El comparsero es muy amiguero con otro comparsero, digamos. Entonces, o le tenés que ayudar al otro comparsero, o necesita algo el otro comparsero, o tenés que ir a esperarle al otro comparsero, o tenés que llevarle, tenés que traerle, o tenés que ir con el otro. O sea, generalmente se forma una familia y un vínculo que es muy... Creo que solamente el comparsero va a saber vivir la experiencia. Siempre que el correntino, digo yo, por la gente de acá, le digo que sí o sí tiene que traerlo, que sea un año. Es una experiencia que he hecho. Creo que hay que vivirla. Eso es compartir con otra gente, ¿no? Enchamigarse con otro. Sí, vale. Totalmente. Enchamigarse. Si habrá escuchado enchamigarse. Si habrá escuchado enchamigarse esta semana, Néstor. Pero bueno, amigarse, si querés decirlo, ¿no? Conocer gente nueva, este... Sí, sí, más que nada compartir una pasión, digamos, que está buena. La parte de esa... Incluso hasta me animaría a decir que está más buena la previa que en sí la calzada, porque en la calzada vos a entrar atrás, sé lo que tenés que hacer, pero viste que después tenés que estar atrás y te... No sé, está muy bueno. Compartís todo, digamos, y lo que tengas. Tanto para comer, para tomar, porque el carnaval te da todo. Te da hambre, te da sed, sobre todo. Así que... La última, Cristian. Sí. ¿Para qué está Zambanda este 2023? Este año Zambanda yo creo que está para dar la alegría a la gente. Por lo que venimos de tiempos que están difíciles, tanto para nosotros, como para agrupación, como para la gente que baila. Yo creo que Zambanda baila, se divierte y brinda un espectáculo para que la gente en ese momento de corso al menos se olvide de todas las cosas que todos nosotros estamos pasando. Muchas gracias por la visita. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes.